Seguimos con más Somos Noticias y en este momento hay que hablar de los Juegos Panamericanos que terminaron, que nos dejan una cosecha de medallas muy altas, 101 medallas, muchas de oro, 32, pero sobre todo hay que entender cómo esto se puede proyectar para Tokio y analizar quiénes fueron los mejores deportistas y sobre todo quiénes ganaron cada una de ellas. Y para eso está con nosotros el señor Daniel Brunner Rizodani, bienvenido. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que habíamos tenido una charla previa que era cuando terminen los Juegos nos vamos a juntar y con el público vamos a analizar todo lo que pasó porque hay una cierta excitación, yo no sé si desmedida o está bien, pensando que en Tokio 2020 con tantas medallas se puede repetir, no este número claramente, pero hay aliento a que se puedan repetir muchas de ellas. Para mí son cosas diferentes, yo creo que una de las cosas importantes para haber logrado este rendimiento en la Argentina es el empuje que ha traído los prácticamente 8 años del aporte que daba el Enar en su primer estadio. Recordemos ese dinero que se sacaba de lo que era el abono de la telefonía fija que desde hace dos años pasó a ser de otra manera. A partir de ahí creo que hubo un muy buen rendimiento y marcado muchos atletas y lo han terminado demostrando en estos Juegos Panamericanos que dicho sea de paso, en condición de visitantes son los mejores, porque las mejores cosechas habían sido en el 51, en el 95, pero Argentina había sido local. Fuera del país son los mejores Juegos Panamericanos, como vamos a bien decir, 101 medallas, 32 de oro, ampliamente superior a lo que fue Toronto 2015 y también Guadalajara y también una gran cosecha de medallas de plata y de bronce. A tener en cuenta varias cosas, se lograron medallas en 36 de los 41 deportes que estuvieron disputándose justamente en estos Juegos. Se consiguieron 11 clasificaciones para Tokio de los 21 deportes que clasificaban, así que eso también es importante. Y por supuesto, el recambio que ha funcionado en muchos deportes, creo yo, y después vamos a estar hablando, natación es uno de los casos, pero también hay muchos deportes. Algunas cositas que no nos dejaron por ahí una alegría. Y bueno, hubo dos lesiones, recordemos la de Julián Jato, que no nos permitió verlo en su plenitud, estamos hablando de gimnasia artística. La lesión de Paula Pareto, que nos dejó sin medalla en el judo, fíjate vos la importancia. Y también algunas cositas como fue quizás el papelón de organizativo, que fue la vestimenta de las gigantes que no pudieron escalar mejor y algún problema con la indumentaria de Belén Pérez Morís en el grima. Después todo lo demás redondito para la Argentina. Todo redondo. Bueno, vamos a empezar a repasar en números, en colores y en medallas, cómo fue la actuación argentina y analizando lo que se viene y también lo que pasó. Por eso, vamos a empezar a mostrarles las medallas que nos faltaban. Nosotros semana a semana le íbamos mostrando todo lo que iba ganando la delegación argentina y obviamente la última semana ha sumado mucho más. Pero sobre todo, miren la cantidad de oro, de plata y de bronce que fue sumando a Argentina a través de estos Juegos Panamericanos. Empezamos con el racquetball, ya que trajo dos en forma individual y doble, también la esgrima que anduvo muy bien, el remo que trajo tres medallas en el caso del bronce, el tenis masculino, tres de natación, tres de pelota. Hay que decir que este es un deporte que volvió después de ocho años. Se había disputado en Guadalajara, no en Toronto, volvió y trajo ocho medallas en total. Después lo vamos a estar analizando. Obviamente la vela que también trajo medallas de todos los colores, el karate por equipos, el atletismo, el vole femenino y el ciclismo en BMX y en pista. ¿Qué es lo que pasó con la plata? La plata, bueno, nos trajo alegrías en el tenis de mesa. Alias ping-pong. Exactamente, tres en esgrima, que es equipo femenino, esgrima masculino y en equipo. Sí. En racquetball también trajo la plata, dos de natación, tres de remo, una en ecuestre, cuatro de vela, lo habíamos dicho, la vela y el remo iban a tener muchas medallas. Fútbol femenino, habías anticipado el oro, pero bueno, fue plata. Fue plata. Fue plata, nos quedamos en los penales flojos. Ahí está, el ciclismo mountain bike y dos de pelota. Fíjate vos, ya estamos agregando cinco medallas de un deporte que volvió para estos Juegos Panamericanos. Y en el oro, natación, que fue el gran ganador. Cuatro de natación, tres de piñatello, una de bardach, tres de remo, realmente el remo también aportó muchas medallas. Dos de vela, como decíamos, otro de los deportes de agua. Dos de hockey, tanto masculino como femenino, ambos clasificados para Tokio. Fútbol masculino, el oro, ciclismo ruta, es el primero que se consigue, el oro en ciclismo ruta, es el primero que se consigue en arco mixto completo. Dos de trinquete que también tienen que ver con pelota y una de pelota de cuero que también es de la misma, o sea, diferente modalidad pero del mismo deporte. Bueno, muchísimas medallas y obviamente Delfina Piñatielo como la gran protagonista en general a tal punto que cerró lo que fue la ceremonia clausura siendo la banderada. Pero estas medallas nos dicen un montón de cosas pero nos ocultan otras. Y también hubo un entusiasmo particular por cómo terminamos en el medallero general. Porque Argentina, en los Panamericanos, tiene rivales mano a mano. Tiene algunos países con los que compute a ver si queda más alto o más bajo. Y en ese medallero general, Dani, podemos notar que Argentina termina en una posición que es mucho mejor a la pensada inicialmente, más arriba que Colombia. Y casi nos quedamos ahí de estar arriba de Cuba. Obviamente Cuba con un plantel y una agregación no top como me parece va a llevar a los Juegos Olímpicos. Exactamente. Si podemos ver el medallero, vamos a justamente darnos cuenta de esto que estás explicando vos. Bueno, estos en realidad son los deportes más ganadores. Los deportes más ganadores, como decíamos, 11 medallas trajo la natación, 9 de pileta y 2 de aguas abiertas. 10 medallas trajo el canotaje. También otro de los deportes que realmente han crecido muchísimo. 7 fueron en velocidad, 3 en slalom. 9 medallas trajo el remo. 8 trajo pelota, que decíamos que es un deporte que vuelve. Y también 7 de vela. Fíjate vos, deportes de agua, natación, canotaje, remo, tenemos ahí 30 medallas, 37 con vela. Bueno, son muchísimas. De la 101. Estamos hablando casi de un tercio, más o menos. Un poquito más de un tercio. Bueno, estos deportes también nos han ayudado a llegar al famoso número 101. Pero también lo que decíamos recién, ¿no? Cómo se ubica en general. Porque muchas veces cuando analizamos a los atletas más ganadores, aquí es donde está la parte del futuro. Bueno, de ellos, ¿quiénes pueden repetir en Tokio? ¿Quiénes no van a repetir? ¿Y quiénes pueden llegar al menos a competir por alguna medalla? Bueno, estamos hablando de Delfina Piñatelo, que ya ella con 17 años tenía marca senior. Lo habíamos hablado con el campeonato del mundo del subcampeonato. Bueno, acá en las tres categorías que tuvo ella, que realmente demostra por qué es la campeona del mundo, lo hizo. 400, 800 y 1.500 metros. No lo había podido hacer en los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero recordemos que tenía una lesión y había fallecido la abuela. Anímicamente no estaba en la mejor situación. Pero bueno, ahora lo demostró. Realmente está con el enfoque puesto para lo que van a ser los Juegos y ya está clasificada ella. El remo. El gran ganador en remo fue Rodrigo Murillo con 2 oros y una plata, Axel Hack con 2 oros y un bronce y Díaz con 2 oros y un bronce. Carino, otro de los remeros, 2 oros, Esteras, 2 oros. En canotaje, los dos grandes ganadores fueron Bernice con 2 oros y Lascano con 2 oros. Tenemos que decir que los remeros y también los palistas están disputando sus mundiales clasificatorios para Tokio. Para ellos no terminó la cosa. Trajeron los oros panamericanos, pero ellos tienen otro tipo de clasificación. Esto es un poco, en grandes rasgos, quiénes fueron los deportes más importantes o los que trajeron más medallas y cuáles fueron los deportistas que han conseguido justamente más medallas para la Argentina. Tenemos más. A ver, que cambie por supuesto la placa para seguir analizando lo que hablábamos antes. Este es el dato. El podio general y la ubicación argentina. Este es el dato. Argentina venía siempre séptimo atrás de Colombia. En este caso, con la muy buena cosecha de oro, pudo relegarlo a la séptima ubicación y quedarse en la sexta. Y que no estuvo en el quinto lugar por una medalla. O sea, a pesar de que tuvo más en la general, hay que decirle a la gente que lo que rige la posición en el tablero es el oro. Es por eso que si bien tuvo 101 Argentina y 98 Cuba, Argentina queda en la sexta ubicación. Esto es una muy buena noticia para el Comité Olímpico Argentino que ha escalado cuando realmente estaba prácticamente frenado en la séptima ubicación. ¿Qué más tenemos? Porque este análisis sigue para adelante. Y acá está el tema, ¿no? ¿Quiénes se hace clasificar un para Tokio y quiénes van a tener chances en Tokio? El Pentatron moderno, bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Es una buena noticia que haya clasificado. Pero bueno, sabemos que una cosa es el juego panamericano y otra cosa es cuando tenés que saltar el cerco grande y hay que encontrarte con otras potencias. El bioting a mí realmente me deja tranquilo porque es uno de los deportes que siempre trae medalla para la Argentina. Quizás no la cantidad para los Juegos Panamericanos, pero siempre trae. En el caso de la natación, bueno, ha crecido mucho el deporte en sí porque trajo muchas medallas, 11 en total, tres de las cuales de oro, Delfina Piñatelo, así que la tenemos como banderada. Lo que hay que decir es que Delfina Piñatelo en los 800, quizás una de sus especialidades en los Juegos Olímpicos, va a tener que ir contra Cati Ledecky, la número uno de Estados Unidos, que no sé si le va a permitir ganar el oro, pero va a ser un mano a mano pesado. Vamos a ver. Vamos con confianza, ¿no? En judo va a haber una incógnita porque la banderada es Paula Pareto. Paula Pareto sufrió una lesión, en realidad se resintió de la lesión que había tenido en Londres, esa hernia cérvica y que no le permitió seguir disputando los Juegos. Y ella misma dijo, yo ahora como profesional y como médica sé lo que tengo y lo veo de otra manera, pero Pareto es Pareto, así que vamos a ver, está clasificada, vamos a ver cómo transcurre este tramo hasta los Juegos. Rugby viene dando muy buenas noticias. Había sido subcampeón en Toronto, tomó la revancha, le gana a Canadá la final, gana el oro y ya está clasificado para Tokio. Hambón masculino, el equipo completo, sin lesiones, sin el chino Simonet lesionado, oro. Bueno. Oro, Panamericano, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué pasa en Toronto. Bien. Bola y Caballeros. El Bola y Caballeros no consiguió la clasificación los Panamericanos, pero sin el Prolímpico que se está haciendo prácticamente al mismo tiempo y que es el equipo A, si se quiere, ya consiguió la clasificación. Tenis femenino, muy buena actuación de la Argentina. Tiro femenino también. Ciclismo pista habrá que ver. Y hockey femenino y masculino. Estamos encaminados a estar en podio en Tokio seguro. Bueno, esperemos que sí. Por lo menos han remontado y muy bien. El femenino con el chaparretegui y el masculino con Germán Orozco. Bueno, así está el panorama. Por supuesto, tenemos mucha proyección para Tokio. Va a ser más complejo. Aclaramos también que cuando les mostramos todos los deportistas, hay algunos deportes puntuales que todavía no clasificaron para Tokio porque tienen Prolímpicos, pero que, como el fútbol, algunos se preguntarán, ¿tiene chances? ¿Tiene chances? El básquet que está en el Mundial, atrás del Mundial, se puede clasificar. Pero la realidad es que los que vieron son los que ya están clasificados y muchos los que van a competir. Quería dejarte algo más que tiene que ver con, primero, el efecto de la inyección que, de alguna manera, puso Lenar en estos años, en estos ocho años, y que le hizo muy bien al deporte. En contrapartida de eso, ya no tiene más esa cantidad de plata. Hubo devaluación, hubo inflación. También la Secretaría de Deportes se le bajó el rango a Agencia. Esto también es un dato no menor y que no es bueno para los deportistas. Y que el remo y el canotaje hayan traído tanta medalla y sean nómades porque no tienen una pista nacional donde puedan realizar este deporte y tengan que hacerlo, como dijeron ellos, agradecían a sus familiares y a Nordelta, que es el único lugar que les presta o que les da la posibilidad de poder desarrollar. Y por eso marcaron la diferencia en estos Juegos. Bueno, eso también para anotarlo, sobre todo a futuro, porque si queremos más medallas y un deporte más grande, para eso hay que invertir. Dani, la verdad, clarísimo, como siempre, vamos a seguir hablando de estos temas porque prontito se vienen los Juegos Olímpicos. El martes tenemos un invitado. El martes tenemos un invitado importante. Sí, oro. Oro de Humboldt. Hasta ahí decimos. Hasta ahí decimos. Obviamente, un vecino de la zona norte. Dani, un placer como siempre. Dale, gracias. Gracias.